El primer día de papá. Este es Oliver, y este hombre es el papá de Oliver. Durante todo el verano jugaron juntos, rieron juntos. Cantaron juntos y leyeron juntos. El terminar el verano, llegó el día en el que Oliver empezaría la escuela. ¿Estás listo para la escuela? ¡Sí! La noche antes de que empezara la escuela, Oliver y su papá prepararon todo. Rico, rico la comida. ¡Vamos, pirata! ¡En guardia! La mochila. ¡Perfecto! Cuando llegó el primer día de escuela, el papá de Oliver no se sentía muy bien. Me duele la barriga. Tranquilo, papá. Solo estás un poco nervioso. Vamos, ya. No podemos llegar tarde a mi primer día de escuela. Pero el papá de Oliver dijo que tenía que hacer algunas cosas antes de salir. Papá, ¿qué estás haciendo? Papá, ¿qué estás haciendo? Nos tenemos que ir ya. Pero el papá de Oliver... Se escondió detrás del sofá. Oliver lo descubrió. Se escondió dentro del clóset y Oliver lo encontró. Se escondió detrás de un árbol del jardín. ¡Papá! Oliver lo descubrió y lo llevó hasta el carro. El papá de Oliver manejó muy despacio. Seguramente me extrañarás mucho cuando estés en la escuela, Oliver. Seguro que sí, papá. Cuando llegaron a la escuela, Oliver fue corriendo a su salón. De clases a conocer a su maestra. Mucho gusto, Oliver. Me duele mucho la barriga. Dice su papá. Entonces llegó el momento de despedirse. ¡Adiós, papá! ¡Papá! 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 ¡Adiós, papá! La maestra tuvo que sacar al papá de Oliver de ahí. El papá de Oliver se fue a la casa. No podía dejar de pensar en Oliver. Estaba preocupado por Oliver. Extrañaba a Oliver. Y le dolía mucho, mucho la barriga. Luego entendió lo que le pasaba. No estoy preparado para la escuela. El papá de Oliver regresó a la escuela. Fue corriendo al salón de clases. Y justo cuando iba a abrir la puerta, se detuvo. No podía creer lo que estaba viendo. Oliver estaba jugando. Estaba riendo. Luego se puso a cantar y a leer. El papá de Oliver sonrió. Oliver y su papá ya estaban listos para la escuela. Después del primer día de escuela, celebraron la ocasión. Hasta que les dolió la barriga. Bien hecho, papá. gere. Sí. Ad кого